La historia de José María Llorens José María Llorens La historia de José María Llorens La historia de José María Llorens La llevó a cabo en el barrio San Martín Se trató De la transformación de un basural En un barrio obrero Donde en la actualidad Viven cerca de 30.000 personas El Macuca Ingresó al basural en junio de 1958 Allí Conoció a Don Isidro Quiroga Uno de los primeros habitantes De la zona Quien tenía un permiso de cuidador del basural Unos años antes Los vecinos habían formado Una unión vecinal Y con la ayuda de la Organización Mundial EMAUS Obtuvieron el primer dispensario En ese lugar Los vecinos recibían distintos servicios Pero la unión vecinal Se mantenía lejos De los cambios estructurales De la vida de las personas Por ello En 1959 El padre Llorens Junto con un grupo de varones Y una mujer Fundó una cooperativa de vivienda Que le sirvió Para tener sus casas de cemento Y dejar de vivir en chapas Y nylon De esa manera Surgieron los primeros alumbrados públicos Las redes de agua Todo por fuera de la ley Por encontrarse en terrenos usurpados El padre Se fue a vivir al barrio San Martín En la Navidad de 1964 Desde Mendoza José María Lorenz Dirigió los campamentos universitarios de trabajo En todo el país El primero Se realizó el verano de 1964 Bajo el lema Una experiencia dura Para universitarios fuertes Un grupo de estudiantes universitarios Se instaló en el barrio San Martín Para ayudar a construir La casa de los hombres Que habitaban el basural Más tarde La tarea se replicó En varias ciudades del país Los campamentos universitarios de trabajo Tenían el objetivo De transformar La conciencia social de los jóvenes Y en muchos casos Sentó las bases De la militancia política Por esta razón El 24 de marzo de 1976 Con el inicio de la dictadura Macuca Lorenz fue detenido por el ejército Y fue llevado al centro clandestino De dos de la policía Y luego liberado Meses antes del golpe Atentaron contra su vida Cuando una bomba detonó En la precaria capilla Virgen de los pobres Del barrio San Martín Justo cuando el cura No se encontraba Incluso Habían secuestrado A su sobrina Fátima Lorenz Los últimos días De enero De 1975 La dictadura Persiguió A los religiosos Comprometidos Con la causa De los más carenciados Y quienes resistían Desde la política Muchos fueron secuestrados Y sufrieron torturas Otros Directamente Fueron asesinados Los jóvenes Que realizaban tareas sociales Y militancia política Junto a Macuca Lorenz En el barrio San Martín También sufrieron Las consecuencias Del terrorismo de Estado Algunos Integran la lista De víctima Del operativo Antijesuita Ejecutado Durante los meses De junio A septiembre De 1976 Por la inteligencia Militar Que actuaba En Mendoza Entre ellos Están María Leonor Mercury María Inés Correa Allano Carlos Jakobsik María Cristina Lillo Mercedes Salvador Avega Zulma Singaretti Rafael Olivera Y Nora Rodríguez El Ministerio Público Fiscal Pidió la imputación En 2012 Contra los miembros De la cúpula Del destacamento De inteligencia 144 De Mendoza La mayoría Se encuentra Prófugo de la justicia También Otros jóvenes Que trabajaban A la par de Macuca Lorenz Fueron detenidos Y desaparecidos En dictadura Entre ellos María Estela Sanoco Hugo Medina Carlos Espeche Diana Treay Sebastián Lorenz Graciela Meliboski Domingo Britos Horacio Bisone Y María del Carmen Moyano El padre José María Lorenz El Macuca Falleció inesperadamente En Buenos Aires El 19 de noviembre De 1984 Sus restos descansan En el templo De la Virgen De los pobres En su apreciado Barrio San Martín Donde fue nombrado Párroco Un año antes De su muerte En ese lugar La fundación Macuca Lorenz Lo recuerda Todos los años José María Lorenz Fue un defensor De los derechos humanos De la justicia social Y por sobre todo De los derechos De los pobres María Cristina Lillo La Piri Como le decía Su familia Y sus amigos Nació el 4 de diciembre De 1951 Cursó La escuela secundaria En el Instituto María Auxiliadora Donde se recibió De maestra Su madre Falleció Cuando la Piri Era adolescente Por esta razón Se encargó De las tareas Del hogar Y del cuidado De su hermano menor En 1970 María Cristina Comenzó a estudiar Medicina En la Universidad Nacional de Cuyo Y desde abril De 1974 Se desempeñó Como auxiliar De docencia En la Cátedra De Anatomía Normal Como estudiante Realizó medicina Preventiva En el barrio San Martín Junto al padre Macuca Lorenz También Colaboró En la organización De la cooperativa De viviendas Y en la alfabetización De la comunidad Del barrio La Piri Era militante Del Partido Revolucionario De los Trabajadores El PRT El 8 de junio De 1976 María Cristina Lillo Fue secuestrada De su vivienda En la calle Martínez de Rosa E Italia de Ciudad Lillo Es una de las víctimas Del denominado Operativo Antijesuita Realizado por los integrantes Del destacamento De inteligencia 144 Entre junio Y septiembre De 1976 La mayoría De los acusados Por el crimen Se encuentran Actualmente Prófugo De la justicia María Cristina Lillo Tenía 24 años Cuando fue detenida Y desaparecida Las cámaras De memoria Verdad y justicia Estuvieron Recorriendo El barrio San Martín Recolectando Testimonios Conociendo Cómo es El barrio Actualmente Y cuál es El recuerdo Del padre Macú Cayóren Bueno Yo creo que Macú Cayóren Fue un cura jesuita Que vino a trabajar Por la dignidad humana De esta comunidad Donde realmente Estaba delegada Con los Gobiernos de turno Que realmente Era Completamente Prohibido Estar en estos lugares Esto era un lugar Un basural Hoy El lugar Donde estamos En este momento Donde se está haciendo La toma Que es la casita De Maus Es un lugar Donde prácticamente Se celebraron Las primeras misas Del cura Aquí es donde Se gestó Parte de la organización De las cooperativas También Donde un cura Muy comprometido Venía con deseos De poder Contenir una Iglesia Para los pobres Donde prácticamente Una comunidad Que tiene 138 Estarias De terreno Y la comunidad Empieza A organizarse A través De lo que El cura Incentiva Que una comunidad Organizativa Puede crecer Y puede lograr Sus objetivos Este era el deseo Del padre En la cual Creo que muchos Pudimos entender De que Había que organizarse Para poder lograr Conseguir Lo más ansiado Que era La vivienda En aquella oportunidad También creo que Debemos recordar Que En los años 68 68 69 En gran parte De Latinoamérica La situación Está bastante Compleja En la cual Parte de la Historia De lo que Recaba En el libro Macuca Llorens Digamos Era parte De poder Luchar Contra esa situación Que prácticamente El capitalismo Estaba Instalado En gran parte De Latinoamérica Esto es lo que Hoy por hoy Recordamos Y creo que Aquellas personas Que tomamos Mucha conciencia Y que entendimos Lo que Quiso hacer Macuca Llorens Hoy se sigue Trabajando Con una comunidad Muy organizada Y que estamos Trabajando Desde el arco Incluso En lo que es La economía social Yo empecé A trabajar No muy cerca De Macuca Llorens Pero si Trabajé Desde afuera En determinado Momento En cuando Empieza A hacer Las gestiones De las primeras Viviendas Que en aquella oportunidad Se hizo un convenio Con el banco De 300 viviendas Por el plan Bea Que estaba Administrada Por la misma Cooperativa La administración Se llevó a través De la misma Cooperativa Donde la cooperativa Tenía su centro De consumo Incluso Y que para nosotros Yo creo que Hoy por hoy El cooperativismo Es bueno La solidaridad De la gente Donde pudimos Trabajar Y que creo Que nos ha dejado Muy marcado A nosotros Esto de que Realmente Una comunidad Organizada Puede lograr Sus objetivos Y otra frase Más que importante De Macuca Creo que lo que dejó Primero la casa De los hombres Y luego la casa De Dios Jorge Pedro Rodolfo Wagner Nació el 22 de febrero De 1945 En la provincia De Santa Fe Allí Terminó la secundaria En el liceo general Manuel Belgrano En 1971 Ingresó a la escuela De inteligencia Y realizó Un curso De técnico De inteligencia En Campo De Mayo Provincia De Buenos Aires Donde se destacó En información Político Social Pasando por la Información Ideológica Totalitaria Hasta actividades Psicológicas El curso Le otorgó Una denominada Aptitud Especial De inteligencia Que le permitió A las pocas semanas Ser asignado Al destacamento De inteligencia 144 Desde abril De 1972 Jorge Wagner Se desempeñó En el destacamento De inteligencia 144 De Mendoza Donde obtuvo El grado De capitán En diciembre De 1975 Wagner Realiza Durante el año 1976 Numerosas comisiones En San Luis Buenos Aires Y Córdoba Sin embargo Para la fecha De los hechos Que aquí se le imputan Él mismo Se encontraba En Mendoza En enero De 1977 Ingresó Al batallón De inteligencia 601 Con sede En la provincia De Buenos Aires Durante el año 1977 Fue asignado En comisión A la zona De observaciones De la provincia De Tucumán Para fines Del año 1979 Ascendió A mayor Exactamente 10 días Después De finalizar Su curso Como auxiliar Regular De estado Mayor Donde se destaca Una de las materias Dictadas La cual se titulaba Guerra subversiva En marzo En marzo De 1997 Se retiró Del ejército Argentino Con el cargo De coronel Jorge Pedro Wagner Está imputado Junto a otros Miembros Del servicio De inteligencia Por los delitos Cometidos Contra militantes Sociales Y políticos En el denominado Operativo Antijesuita Entre otros Durante el terrorismo De estado En el departamento De San Rafael Se desarrolla El segundo juicio Por crímenes De lesa humanidad Del sur Provincial Es un mega juicio Y allí está Memoria Verdad y Justicia Continúan las audiencias En el segundo juicio Por delitos De lesa humanidad En el departamento De San Rafael El debate oral Tiene acusados A 10 militares Y 16 policías Por secuestros Torturas Violaciones Y homicidios Cometidos Contra 72 Militantes De esas personas 14 Permanecen desaparecidas Las audiencias Se reiniciaron El 26 de marzo Con la lectura Del requerimiento De elevación a juicio Y la posterior declaración De cada uno De los acusados Por parte de la presidenta Del tribunal Fátima Ruiz López También Con la presencia De organismos De derechos humanos Militantes políticos Familiares Y público en general Luego Con el inicio De la etapa testimonial Aportaron sus relatos Los familiares Del desaparecido José Guillermo Verón Entre ellos Laura Verón Y Juan Carlos Verón Expreso político Pasaron los testimonios De Javier Fajetti Hijo del militante Desaparecido Héctor Aldo Fajetti Y el de su madre Esposa de Aldo Fajetti Quien con mucha Conmoción Y desesperación Pidió que digan Dónde están Los cuerpos De los militantes Desaparecidos También También los expresos políticos Nilo Lucas Torrejón Y Juan Carlos Carvajal Aportaron detalles De sus detenciones Mariano Tripiana Brindó testimonio Por la causa De su padre Francisco Militante De la juventud Peronista Detenido En la gendarmería Y trasladado Luego Hacia tribunales Sitio Que funcionaba Como centro Clandestino De detención A los 15 días Fue liberado Sin embargo A pocas cuadras Lo secuestraron Y luego Lo desaparecieron Una larga lista De familiares De expresos políticos E incluso Los mismos Sobrevivientes A la dictadura Cívico-militar Relataron los hechos Por los que pasaron Las audiencias Continúan Los jueves Y viernes En la sede De la Universidad Tecnológica Nacional De San Rafael El público Mayor de 18 años Puede ingresar Con la presentación Del documento Nacional de Identidad En este último bloque De Memoria Verde y Justicia Nos visita Elvira Durán Romano Que fue Compañera de militancia Del padre José María Allones Más conocido Como el Macuca Elvira ¿Cómo está? Buenas noches ¿Qué dice? Buenas noches ¿Todo bien? Bien Cuéntenos ¿Cómo llega usted Al barrio Que después se va a llamar El barrio San Martín? Bueno Yo llego al barrio Porque escucho En una radio A un señor Que estaba hablando Y llamaba A la gente Que no tuviera Casa O estuviera alquilando Y quisiera Tener su casa Propia Era una posibilidad De obtenerla allí Entonces Como yo Tenía necesidad De esa casa De tener algo Para Principalmente Para mi familia Me acerco Al lugar Y encuentro Que Que es un Es un lugar Bastante Lleno de montes De 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 piedras Sanjones Muy Sanjones hondos De un metro De profundidad Y bueno Encuentro Un lugar Donde decía Que nos teníamos Que acercar Y Encontramos ahí A la gente Que estaba trabajando Y encontramos A este señor Y como es Ese encuentro Con el padre Llorens Que recuerda Usted tiene De él Bueno Él Este Era una persona Tan amable Que nos hacía sentir Bastante bien Entonces Le contamos Como estábamos Nosotros Y Y bueno Se llegó A A A tener así Más confianza Con nosotros Y nos dijo Bueno Él nos dijo A nosotros Ustedes vienen Por esa necesidad Pero también Pueden Pueden Hacer algo Acá en la Cooperativa Porque en ese tiempo Se estaba formando La cooperativa Que Que era para Poder obtener Los terrenos Para poder Tener nosotros Es decir Los que quisiéramos A Tener nuestra Casa propia Así que bueno Fue Es el acercamiento Mayor Y Y al Poquito tiempo Nos pide Que trabajemos Con él Y bueno Empezamos A que vamos A trabajar Y era Que Mi esposo Ya lo puso A trabajar En la cooperativa Y En el año 59 Que fue A principio De 59 Los vi Los encontramos Con él Pero en En Junio Del 59 Ya se Forma la cooperativa Ya con todos Los socios Como correspondía Y ya Tienen la Personería jurídica Toda esa Tramitación Que primero Se hace Así que bueno Ya Muy serio Era la cosa Se ve que era Se vio que era bueno Y empezamos nosotros A trabajar con él Y bueno Él nos decía Acá hay que Venir a ver A ver principalmente La gente Que llegaba Llegaba Mucha gente Escuchó lo que yo Había escuchado Por la radio Y por ejemplo A media tarde La gente caía En En vehículos En camiones Lo que podían Y se instalaban Donde pudieran Así se instalábamos Nos instalamos Todos así Y bueno Así que hacíamos Este El trabajo Que nos daba A nosotros Como los De la cooperativa Darse a conocer Que estábamos Trabajando en la cooperativa Y ayudarlo Nos ayudábamos A A bajar Las cosas Que traían Donde van a Preparar el lugar Donde van a Estar Sacar las piedras Y Y preparar El A ver como 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 estar ahí Entonces bueno Traían Palos Traían lo que Tuvieran Y se armaba Algunos Armaban Un Techito Con 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 una carpa Con nylon Lo que tuvieran O nylon Allí en ese lugar Existía Que tiraban Muchos En ese tiempo Muchas cosas Que Fueron útiles Eran Las Eran Unas Cosas cuadradas Como Como de plástico Y bueno Eso lo iban Utilizando Para eso Y por qué El nombre Del barrio San Martín Bueno Cuando Se juntaron Todos Porque se Reunieron Todos Dijeron Bueno Le tenemos Que poner El nombre Del barrio Y empezaron Y empezaron A decir Bueno Yo le pondría Este Es como Uno le dice Le pondría Las sendas Las sendas De Y No sé Sendas Del Cordillera De Cordillera De Los Andes Y así Unas cuantas Ideas Dijeron No Pero es mejor Que le pongamos Este Barrio San Martín Porque está Al pie De la Cordillera De Los Andes En honor Al Al prócer De Nuestra Patria Y bueno Entonces Decidieron Ponerle Barrio San Martín Y usted ¿Quién Recuerdo Tiene Del Padre Macu Callor ¿Cómo Cree usted Que ha Trascendido La figura Del Padre Bueno Este Yo tengo Muchos recuerdos Muy lindos Con gente Que él Que Trabajó Él Él era el Primero Que estaba Socorriendo A la gente Él iba Viendo La gente Que llegaba Y iba Y los Los saludaba Y los Y les preguntaba Cómo estaban Quiénes eran Y Y bueno Este Era el primero Que estaba Al servicio De ellos Cualquier cosa Cuando había Un enfermo Él estaba Ahí presente Trataba De traerle Remedio Buscar Los remedios Y buscarle Soluciones Y eso Hacíamos Muchos jóvenes Se sumaron También a la tarea Del padre En el barrio Sí Muchos jóvenes Y con el tiempo Sí Fue Como fue Progresando Todo Ya en el año 64 Él Va a vivir Al barrio San Martín Porque dice Que Él se sentía Muy mal Nos narra Después Mucho tiempo Después Dice yo Dice vine al barrio San Martín Porque me sentía Que estaba Estaba como Haciendo cosas Que no debía De hacer Como sacerdote Entonces Él se sentía Ahí mal Entonces Dice él En esto Me parece que voy a hacer Lo que el señor Me pide Así que Después decide ir A vivir al barrio San Martín En el 64 Ya él empieza A vivir Y va a una familia Y que le prestan Una piecita Y ahí se queda Él dice Que llega Para Navidad Dice que fue La Navidad Que Él Recuerda mucho más Porque dice Que el de la bulla Que la gente metía Hacían Hacían En el Por Festejar La Navidad Él nunca había Estado en eso Y No lo dejó dormir En toda la noche Dice que no durmió Pero para él Fue un Fue el paso Que necesitaba Como sacerdote ¿No? ¿Y le parece Que se recuerda Como debe ser La obra Del padre Maguca Y mucha gente Lo recuerda Sí Bueno Y sigue Por lo menos Sí Ahora Decir Como ya Poca gente Existe De aquella gente Que trabajó Con él Juntamente Porque él Trabajó Con toda la gente ¿No? Para hacer la cooperativa Fue muy Una lucha Muy grande Muy fuerte Y Bueno Él buscó Gente Que lo asesorara Y bueno Y buscó Gente en el barrio De la gente del barrio Principalmente Que fueron Los primeros Gente que trabajó En el barrio Fueron del barrio Gente que Llevó adelante La cooperativa Con todas Sus necesidades Que correspondían Y bueno Él Buscaba siempre A alguien Para que nos ayudaran Y Nos Principalmente Puso al frente La gente del barrio Que eso Que eso Se le agradece Muy mucho A él Está en todas Partes Y si no Lo que hizo Él con la gente Del barrio Es algo Es algo inaudito Porque no Muchos decían No era lo habitual No era lo habitual No era lo Con gente que no sabía Alguna gente No sabía leer Ni escribir Y sin embargo Se pusieron al frente De eso Para tener Para obtener El Pretexto Que es el motivo Por el cual Estaban naciendo La casa propia La casa propia Y la dignidad Del hombre Que Que iba a tener Lo suyo Gracias Elvira La visita De Elvira Durán Romano Aquí a Memoria Verdad y Justicia Recordando La figura Del padre José María Llorens Más conocido Como Macuca Muchos de los jóvenes Que integran Las listas De los detenidos Desaparecidos De Mendoza Militaron con él Allí en el oeste De nuestra ciudad capital Nos reencontramos La semana que viene Muchas gracias Este es Un homenaje Un escrito Que ha hecho El señor Anderec Ezequiel Anderec Que se lo ha dedicado Al padre En homenaje a él Y dice así En homenaje A José María Llorens Que siendo doctor Dejó La cátedra Y el discurso De las palabras Sabias Para poner su vida Al servicio Del pueblo Especialmente De los más humildes Y lo hizo No para ser La voz De los que no tienen voz Sino para hacer posible Que cada hombre Pronuncie su palabra Este jesuita Por fidelidad A su vocación cristiana Y sacerdotal Vivió en una villa Miseria De la ciudad De Mendoza Pero Arradió Su acción En toda la Argentina Él Ya no existe Pero fue Su ilimitada Capacidad De entrega Y de servicio Lo que de verdad Ayudó A que los marginados Se hiciesen personas Se hiciesen personas Y este es el libro Que él escribió En el año 1972 Opción Fuera de la ley Es todo Toda la Toda la acción Que hubo En el barrio San Martín Que al cual Tenemos nuestra historia Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.